¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por ende no puedo hacer videos Cuando haya algún video de Playstation 3 O de alguna de las otras plataformas ajenas al Xbox 360 Será porque alguno de mis colaboradores o amigos Me ayudó para la realización de dicho video Ya estoy trabajando en la siguiente crítica Que saldrá principalmente este viernes Y es sobre un juego que A mi siempre me ha encantado la franquicia de este juego Y creo que a muchos también Y es This Rising Dust of the Record Principalmente hablaré En todas las críticas Sobre la modalidad de juego La historia Y todo lo que engloba el juego Realmente no me detendré En ponerle porcentajes a cada uno Como por ejemplo Jugabilidad El modo de juego Historia Multijugador Personajes Música Yo no me detendré Yo no me detendré a eso Principalmente lo que voy a hacer Es jugar el juego Y describir los puntos buenos Que yo ubico Los puntos malos también Y espero que esto les ayude Para que escojas Mis otros juegos Algo que también quiero que estén claro Es que no los voy a dejar sin críticas Lo que haré principalmente Viernes y lunes Serán críticas Si en algún momento Yo hago algún Qualcomm No sé Por decir algo De Call of Duty Modern Warfare 3 Será una vez muy extraña Y aparte No los dejaré sin críticas Yo estaré haciendo mis críticas Y a la par Mis Warcraft O mis Machinimas Porque también podrían encontrar Machinima que de vez en cuando Otra cosa que tengo que dejar en claro Es que Quizás a veces Algunas de mis críticas Les parezcan malas O en algún momento Digan que No estoy en lo correcto O no les gustó Y no les pareció mi crítica Los invito a que comenten En la parte de abajo De mi canal En este video Principalmente Y en los videos De acuerdo Al juego Que estoy criticando Para que Gracias a esto Y gracias a que ustedes Podrán de alguna forma Criticarme Valga la redundancia Yo podré mejorar Mi forma de criticar De acuerdo a esto Podrán ser mejores Mis críticas Y mis videos Entonces Los invito A que se unan A este A este canal Y a nuestra comunidad Para que Critiquemos Y nosotros Podamos tener Ahora sí Que nuestra propia Comunidad gamer En cuanto a Xbox 360 Les pido por favor Que Spammers Y troll No entren En este canal Porque Si hay algo Que me Me No me Me Fastidien Demasi Son las personas Que solo se Dedican a entrar A los videos Y a poner puntajes Malos Cuando ni siquiera Viste el video Por otra parte Los invito a que Pasen un buen Tiempo En este canal Los invito a que me comenten Que me corrijan si estoy mal en algo Y pues a que nos unamos En un solo grupo para poder crear Nuestra propia comunidad gamer Espero ansioso sus comentarios Y que Denle un minuto arriba Si les gustó agreguenlo a facebook, a twitter O lo que quieran porque A mi me llamaría y me llama mucho La atención que ustedes sean muy amigos Y compartan sus opiniones Sus formas de pensar y Sus formas de ver a los videojuegos Otra cosa que tengo que hacer Yo no posee mi facebook ni twitter Por lo que no me pueden seguir En Facebook y Twitter Quizás cuando pase algún número específico de suscriptores Me haga algún facebook Pero por lo tanto no haré ninguno Por lo tanto ahora absténgase de Intentar persuadirme de ser uno Y mejor únase simplemente al canal Que está aquí abajo Pone suscribirse y se unen Eso sería todo de mi parte Y este viernes seguramente Tendré la crítica de BitRising of the Record Lo cual ya está en progreso Ya ha empezado el día de hoy Y espero que les llame la atención Espero realmente pasar un buen tiempo con ustedes Y un tiempo muy largo con ustedes Para poder compartir mis formas de pensar Y todo de acuerdo al mundo de los videojuegos De Xbox 360 Espero nuevas noticias Nuevos videos Y lo que principalmente aquí verán también son avances Algunos avances de formación inédita que les daré Si es que puedo conseguirlo Si no Obviamente no habrá nada aquí más que las críticas Y espero que les sean de su agrado De eso es todo por mi parte Por el día de hoy Y el próximo viernes Os estaré viendo mi primera crítica En mi primer video En este canal de Youtube De críticas Conmigo Que me pueden llamar Marco Salazar Marco Antonio Comandante Apo Apo O como está mi perfil LordhouseRam001 Eso es todo Y hasta la próxima